El Dios de las Dunas Editorial El Perro y la Rana Colección Cada Día Un Libro Coafizale ¿Quién puede, en el rayo de la niñez, distinguir dos cielos? Círculo de lo que fue, escribe su ardor a orillas de un latido Como si el afuera no fuese tan bien lo fijo Atrás, antes, no paran de temblar Llama de una vela frente a una ventana abierta Visito en los retratos la aldea atávica de tus ojos nativos de una inmortal desventura Procesión de piedras, el pasado en el movimiento habitual de mi hastío Pregón el semblante sin tinte de extraviada esperanza Peces, arrecifes y ciclones de la casa pequeña, pero jamás extinta Navegan en el desfiladero de mi garganta Astro de raíz hundida en la furia quebrada de un naufragio Nosotros, nubes calladas que levitan en el vuelo curvo de lo amargo Prodigamos la liturgia de un país desolado Trágico sigilo en la marea insaciable de la angustia Ahí una frase blanca, ángel en los ecos del linaje Interpuso entre mi vida tantas vidas como en el vuelo de su sala La secreta murmuración del aire En los nichos del aire Rapta lentamente sobre mi incertidumbre Esta noche de café e insomnio Relámpago en su sílaba más alta Desata un pájaro Oxida los segundos Noche de la noche me llada como un cuchillo en las mejillas Como el eco de una página borrada del porvenir Oigo sus torturadas formas en el declive de los jazmines Lobos, lobos en la piel enloquecidos Buscan salir hacia atrás Donde la palabra por decir Desvarece la visita de lo que se han ido El cielo imposible entre ruinas de agua Siglos y minutos como migas caen en el mantel esparcida Líquido canto en el alma de agar Dialoga el Sahara como un conjuro con mi nombre Cierra las puertas del mediodía Un río contra otro La geografía de tus manos Dobla esta noche como un imposible poema de amor De pie ante el cielo Soy uno en el sinfondo De qué tierra inclinada en el pecho me duelo Entré en la intemporal plenitud de mis ocho años A orillas de una tarde de domingo con forma de universo Brillo solar guarda el monte El temerario y festivo horizonte del agua En el sueño para siempre lejos tan lejos Ayer es mañana en los arrecifes de los sentidos Pueblo de lo no visible Espacios, espacios sumergidos Inconfesos en el fondo en lo solo Podré ir O dar isca genios en la certeza simple del amor me llaman Me persigo en sus túnicas y velos de límpida duración ¿Será cierto que existo? ¿Acaso mi raíz o es un sangre del canto anudado a los cedros? La memoria hace nacer de nuevo Y lo que fuimos prende su impermanencia Hoy la costumbre de ver es solo eso Posar los ojos por los ecos de la luz ceniza Doméstica claridad a orillas de un abismo amado Esta falseada imagen soy frente a mí misma Esto que desconozco en el espacio de una oración sin fe Me ausenta alguien que me piensa Hermana de Arón Retorna en mí el dátil de la casa de Lot Rota e inmóvil visión de gloria no nacida Quien sabe qué lugar del alma Bautiza la memoria Noche en dos pedazos Dios mutilado por su distancia bajo la lluvia Moja su cuerpo la saliva gris de lo difunto Lo hace otro en lo vasto Siglos y minutos desde el minarete Regalan su vértigo la castidad del santo Sobre la cal del muro Eleva el amado El ardor de su inocencia Ligera y simple Contempla en los relieves del rocío Al pájaro no visible Que en el silencio repite Los caminos de Dios son infinitos El pasado me encuentra en el había Una vez una piedra Un tizón Y fue la piedra a piedra Sobre la alfombra desliza un mundo La eternidad derrotada del insomnio ¿Cuál óxido hizo carne mi fe? Escarcha la luna Un no sé qué de cicatriz planetaria Negro grito de los apartados La sangre Rubí sin matices Dimensiona un retórico esplendor suicida Me exhausta la noche Cuenta Dos menos dos son uno en el sinfondo Si la vea en los ojos Un cementerio judío He negado mi destino Plegaria en vuelo La arena rasga las vocales de la fe Arrodilladas en la sangre Vértice de un infierno blanco Velo de seda sacude las cimitarras Ramo de estrellas en discordia Poblándome el pecho No sé qué maldición Sobre la roca astillada de mi vida Calcina transparencias Esto que fui intacto En las paredes aéreas de los siglos Brota más allá de la voz En la noche que jamás termina Desmorona entre nosotros Espacios sin piel como el insomnio Soles líquidos sobre las dunas del volá Recoge Israel Sobre las líneas de mi mano El cuerpo del Líbano en tus muertos La ausencia puebla las horas Con piedras pardas, grises, melancólicas Hasta dolerme He nacido continuidad de la sombra viva De vuelta en cualquier parte Aspiro el matiz alucinante De las nubes ambarinas Textura de monóxido En la piel de la rosa Sin cesar agita sus pétalos Sobre la compleja, sólida y cruel arquitectura Esta ciudad crea bruma Bien pudiera llevar mi nombre Atemporales los muertos La brusca ternuda de su presencia Ida golpea en el pecho Similar a un sultán Cuando inca en el lomo blanco De su corcel las espuelas Exceso de espesura Sobrevive de ellos Quietud ilimitada Copia el tormento En las ramas de sol Ritual silencioso de la amargura 1973 ¿Ha muerto quién dentro de mí? El desierto tenía la tez húmeda de pólvora Comparable a la grandeza ostentosa de un califato Deshace esta tarde Desde esfigies traídas en el paisaje litúrgico del agua El simple acto de vivir Allí debuja la borra del café Serpientes de triunfo En el semblante de ángeles sin reino Himnos del país inmolado por las arañas del alba El espejo ausente del devenir Pudre la luz Y el ver una rara propiedad de las arterias Proyecta este otro país Sustituido por sus sombras Esculpía, esculpía, esculpía ahora sin movimiento Bajo la luna en las alforjas llenas de estrellas especiantes El dolor, bebé dolor El dolor, príncipe que levanta ruinas del seno de la muerte Suelta antes y después de las sombras Su oscuro mediodía en los huesos del día Calca la noche solar Flor transparente en la sombra viril de su sala Abraza el signo Usted en el grito vacío A través del vientre y ameante de la jodadisca Cadáver del oído y lo porvenir En la cósmica rama de un líquido minutero El dolor, bebé dolor